Muchas personas, esto lo hemos ido construyendo a poco. Uno de estos finales ha sido don Ignacio Clemente, que hoy nos acompaña. Así que a él le agradecimiento por aquellos años. Estamos muy contentos con la dorada que hemos presentado, que estamos preparando con la selección política. Es un honor para nosotros que estés aquí, respaldando a toda la familia. ¡Aplausos! 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 ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Está venido? 282 mil Recolio a todos Seguro que no Vengo con otro disco ¿Que no? ¿Que no? 340 mil 340 mil ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? 670หนel�a 370 370 ¿Dama yo con la opción 370 a dos orange? Y voy a meter ¿Si? ¿Que no? Que no coloco trecsenta Y voy a meter Mario dos Santos Tres cincuenta ¡Tres cincuenta una! ¿Fe3 cincuenta a dos? No hay mas Seguro que no, esto no puede jodir con 352, la elección con opción, go, go, go. 1, 2, 0, 270, 270, y bueno, venga, 0, 0, 0, y 0, 5, va, ha metido por aquí, 350, 250, 250, 350, 350, gracias a mi, 350, 1, 350, 2, la elección con opción, 250, que voy a tener, arriba, 1, 5, 20, con opción, 30, 50, y un, 2, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.